Bueno, ¿es un músculo? Hacelo, dale, agámonos. Esto es así, y lo necesito a su ayuda. Necesito ponerlo que hablemos de a uno, así yo después si lo edito no nos pisemos. Tranquilo, moda todas las directivas que tengas. Sí, sí, vos sos Wino acá, vos sos Wino y nosotros somos tus actores. No, no, pará, esto es así. Algunos de ustedes me tienen que decir, o vos, Luqui, o vos, me decís, che, jugatela, ¿quién sale campeón este año de la NBA? Y vos me decís, ya lo escribí anoche, ¿eh? Está todo bienado. Sí, pero hay ocho opciones, hay que grabar ocho tomas. Medio granizo. Ocho tomas hay que grabar. No, esto es la granizo, es la Vitavela. Te viniste con la Uro. Sí, sí, yo me decís, pero vos te vas a arriesgar a que todo el mundo en la red, después te putés y le pifías, te digas mufo y demás. ¡Arriesgate, nene! Sí, eso lo dice, nunca, ¿quién lo dice? No, vamos a uno de una... Yo hago la pregunta, yo hago la pregunta. Interior día, Lucas dice, arriesgate, nene, por favor, dale. Y yo lo digo, aplauso, grabamos las ocho, por favor, después guardate esto para el día que se haga la final y que al día siguiente suba lo correcto. Dale, dale. Perfecto. Pa' vos. Entonces, yo te pregunto, bueno, listo. Arranca un brotecito en NBA. Arranca un brotecito en NBA. Paracitación. Tenemos que venir de una risa. Es así, boludo. Bueno, jugátela, jugátela, pero jugátela. ¿Quién gana la final, vos o no, Golden? ¿Te vas a arriesgar? Y después me la van a dar en las redes sociales. ¡Pero dale, Miguel, la vida es una! Para mí, para mí, ganan los Warriors 4 a 0, barrida absoluta. ¡Uy, qué fue! ¿Por qué aplaudimos? Esa ya está. Vamos a la otra. Vamos a la otra. 4 a 1. Ay, qué largo va a ser esto, Dios. No se puede cortarlo, Luis. No, no. Es así. Es así. Y ahora, jugátela, jugátela con lo de la final de la NBA. Para vos, ¿quién gana? ¿Vos, tono, Golden? No seas cagón, ¿eh? Mirá que después te van a tirar de mufa, hacete cargo. ¡Pero dale, Miguel! ¡Largá! Para mí, para mí no. Siendo objetivo, viendo cómo juegan, cómo se paró cada equipo, los coach, cómo fue, cómo se comportan de visitante y cosas. Por eso, para mí, me la juego hoy a decir que gana Warriors 4 a 1. ¡No! Para mí iba a pasar lo mismo. Para la posteridad, Miguel. Vamos con el otro. El desgaste total, el desgaste total. Che, bueno, mírame, jugátela, jugátela. ¿Para vos quién será el campeonato de la NBA? ¿Golden o Boston? No tengas miedo a quedar con un mufa en las redes. No, no, dale, tira, Miguel, tira, tira, tira uno. Mirá, yo esto no es que yo... Para mí es objetivo, porque viendo cómo juega cada uno, cómo se para... Sí, aparte sabés. Bueno, después, para mí, yo me la juego absolutamente, y te lo digo hoy, yo tres semanas antes. Y después mufa, eh, mufa que me chupen los huevos. ¿Qué fecha es hoy? Oye, no traje el reloj, 29, 30 de mayo. Ganan los Warriors, salen campeones los Warriors. ¿Cuánto? 4 a 2. ¡Mufa! Fuerte, eh. Va a ser duro, eh. Ahora vamos con Juego 7. Ya me estoy llenando los huevos. Vamos con Juego 7. No, no, hay que bancarlo, la gracia es bancarlo. Ahora faltan todos los Boston. Estuvo bolsos a parte, boludo. Él es así, él es así. ¡Renúncula! ¡Renúncula! ¡Renúncula entera! Che, bueno, jugártela con el tema NBA, Miguel. Para vos quién sale campeón, si el gol de no Boston. No le tengas miedo a quedar con una drapie total. No, 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 no. Júgatela con todo, ¿eh? Júgatela. Ay, 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 ay. Va a estar peleado. Para mí van a llegar al Juego 7. ¿Sí? Y ahí... ¡Show completo, Miguel! Y ahí ganan los Warriors. ¡No! Ah, te la jugaste fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Me chupan a Bogotá. Me chupan a Bogotá. Bien, Miguel, bien. Ahora vamos con Boston. Despedílo, Luquín. Hacemos la parte de Boston. Es así, este hijo de puta. No olvidaste, boludo. ¡Só bravísimo! Sí. Che, bueno, jugártela con el tema NBA, Miguel. Para vos, ¿quién gana la final? ¿Boston o Golden? No le tenés miedo. Mirá que después se corta todo y queda como una piedra. Arriesgá lo que haya que arriesgar, pero arriesgá. ¡Ay, Dios! Mirá que voy a tirar una jugada, y me la juego y doy la cara. Es fuerte. Y mirá que laburo para NBA la TAM. Sí, sí, sí. Yo sé esto. ¿Vos sabés? No, pero no tendrás data. No, no, está grabado. Ah. No es tipo, gana el bala final. Ah, ok, ok. Para mí, mirá la que me la voy a jugar, ¿eh? Para mí es barrida absoluta de Boston. ¡Está loco! ¡Está loco! 4 a 0, Boston. ¡4 a 0! Campeón, haciendo honor al tatuaje del fan que se tatuó, Boston 2021. ¡Ah, ya es loco! Estoy con ganas de terminarlo. Escucha, Miguel, si no me pagás 10 mil pesos, no sigo. Así es simple. ¿Me tenés que pagar 10 lucas o no sigo? Dale, vamos, vamos. Dale. ¡Es así! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué divertida! Te voy a hacer una fiesta. Che, bueno, jugáete la mierda. ¿Para vos quién sea de campeón de la NBA? ¿Gol de nuevo Boston? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Me ponés? Mirá que esto lo sube Nacho a redes y queda pegado. Es una mierda lo que quedé pegado. Largá, Miguel, tirá. Mirá, me la voy a jugar. Sí. Me la recontra jugó. Pero bueno, aunque no estoy de acuerdo con este resultado, para mí, te la tiro como timba. Sí. Para mí ganan los Boston 4 a 1. ¡No! ¡No! ¡Está loco! ¡Uy, te pibes, a ver! ¡Está muy seguro! Bueno, queda. ¡Poso de Boston! ¡Vamos! ¡Es así! ¡No, Germán! ¡Es así! ¡Sos un hijo de mí! Vos no conocés a mí, boludo. Chico, jugátela. Jugátela como sale para vos la final de la NBA. ¿Ganas gol de nuevo Boston? Upa, ¿me expones? Sí, te expones. ¡Jugátela, hijo de mí! No tengas miedo de que haga una piedra. Con la concha de tu madre. Jugátela, eh. No seas solete. Boston campeón para... Ahora te dio culpa por la diferencia. 4 a 2. ¡Ah! 4 a 2. En partidos. En partidos. Muy bien, muy bien. Gracias, eh. Gracias por venir. Gracias por venir, Miguel. Gracias por venir. Vamos al ultijuego 7. ¡Qué largo! Yo pensé que era más porco. Sí. Bueno. Es así, el hijo de puta. ¡Qué bueno, Germáncito! Hacemos lo que decís en la NBA y nos vamos, dale. Sí, para vos, ¿quién gana en la final de la NBA? ¿Golden o Boston? Sin miedo, porque a este programa vienen todos a decir verdades. ¡Van a dar, Miguel! A todos a decir verdades vienen. Bueno, pará, pará, que no es tan fácil. Va a estar para mí tirado de los pelos. Pensalo igual, eh. Para mí va a estar dura. ¿Van a Boston? ¿Me la juego? Sí. ¿Pero cuánto? En el juego 7. ¡No! Para los que les gusta el show. ¡No! Juego 7. ¡No! Yo propongo lo siguiente. Listo. Ahora hacemos un MVP con los 30 detrás del... Sí, sí. ¡Uh, pará! Ahora tenés que decir quién es el MVP. Dale, Miguel, hagamos eso. Así que con Curry y Tatum. Solamente con Curry y con Tatum. ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya está. ¡Ya está! Ya está.